Resulta que hemos tenido un gran retroceso en esa causa porque ahora se tienen que tomar dos testimonios cuando ya estaba terminada. Y estamos esperando que la doctora Craneviter fije la fecha para que se lleve a cabo estos dos testimonios. ¿Esto es un hecho que se ha dado en el mismo pueblo en donde él es intendente? Así es. Yo soy representante legal de Shirley Cordero. Shirley Cordero era una empresaria de allá de Bañado de Banta porque ya no está más en el pueblo. Y ella lamentablemente ha sufrido la clausura de su local por no acceder a las pretensiones sexuales del intendente Guaraz. En este momento su defendida, usted dice, ya no está, ya no reside. ¿Cuál es la situación después de todo este tiempo que ha pasado? Bueno, mucho miedo por parte de la familia, sobre todo de la madre, que es la que ha quedado en la zona, porque recientemente fue a vivir llamativamente al lado de su casa Angelina, Pablo Angelina, que es un conocido asesino de esta provincia. Entonces, ella está con mucho temor. Y mucho temor también por los vínculos que existirían entre Angelina y el intendente, que es el denunciado e imputado en la causa ya de Shirley Cordero. Gracias. 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 Gracias.